Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieres, pero no me piensas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez es donde sueños Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez prefieras la rosa más bella Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieres Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez es donde sueños Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez prefieras la rosa más caro del mundo Aquí está el lado A de Rafa Becerra Muchachos Gracias.